Ok amigos, estamos retornando acá al estadio Pérez Conejo de Sachí, pronto estará iniciando entonces la segunda parte en este momento está pitando el referente principal, señor Roberto Chacón se ha iniciado entonces la segunda parte, acá en el Pérez Conejo de Sachí, moviendo la pelota el equipo de Selección Canoas ahí le comete falta el capitán del equipo de San Juan de Grecia precisamente Venegas y ahí falta a favor entonces de Selección Canoas en este arranque entonces de la segunda parte, recordemos el marcador está 3 por 1 a favor del equipo de San Juan de Grecia ahora meten balón allá, ahí la soltaba peligrosamente el guardameta Cambronero soltaba peligrosamente el balón Cambronero, lo vuelve a recobrar y sirven hacia adelante allá el balón en el centro del terreno de juego, jugando entonces el equipo de Selección Canoas tratando de meter el balón hacia adelante, ahora se pita falta es falta a favor del equipo de Selección Canoas que ha ingresado en esta segunda parte, ahora hay tarjeta amarilla entonces hay tarjeta amarilla en el cuadro de San Juan de Grecia, precisamente es para Andrey Agüero que se gana entonces la tarjeta amarilla, iniciando nomás esta segunda parte estamos en vivo en esta transmisión de Futboliendo y más desde el Pérez Conejo de Sarchí, allá se va a cobrar entonces el tiro libre a favor del equipo de Selección Canoas así que vamos a ver qué acontece en este tiro libre por parte del equipo de Selección Canoas ya da la orden el referee principal Roberto Chacón, se viene el rebate allá que vuela el guardameta a Maynor Cambronero ahí rasguña el balón, lo envía por encima del horizontal para conceder saque de esquina se viene el saque de esquina y es para el equipo de Selección Canoas allá meten balón al área, tratando de golpearlo el equipo de Selección Canoas le va a quedar nuevamente al jugador de Canoas Aarón Cordero, el capitán, sirve hacia el sector derecho allá retrasan nuevamente para Aarón Cordero Cortero la va a meter al área, sale recortando el cuadro de San Juan ahí Germán Berrocal se adornaba con el taquito balón que le queda nuevamente al equipo de Selección Canoas recorta una o dos veces el cuadro hay falta por parte del jugador de San Juan de Grecia así que se gana la tarjeta amarilla el jugador de San Juan ahí cuando derribó a Franklin Ferrofino y hay tarjeta amarilla entonces creo que fue para Ronald Zamora en el equipo de San Juan de Grecia aquí hay una llegando el sol en este momento acá el Pérez Conejo de Sarchí se va a cobrar tiro libre ese para el equipo de el equipo de Selección Canoas en tres minutos de esta segunda parte se va a cobrar el tiro libre viene balón al área, allá trata de golpearla sale rechazando, se viene contra remate por parte del jugador de Selección Canoas el balón se va desviado se va por la raya final para un saque de puerta el saque de puerta para el equipo San Juan así que nos llega el sol en esta tarde acá en el Pérez Conejo allá va a efectuarse entonces el saque de puerta para el equipo de San Juan Maynor Cambronero se dispone a ejecutar entonces el saque de puerta ya lo hizo Cambronero buscando allá al centro del terreno de juego no mente el balón le queda el cuadro de Selección Canoas que se anima el remate ahí el balón pegaba se viene contra el remate gol 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 del equipo de Selección Canoas que recorta el marcador recortando el marcador el equipo de Selección Canoas me pareció, creo que fue vamos a confirmarlo creo que fue Jerry Calvo allá que envió el balón al fondo de los cordeles el 23 Eliezer Rocha Eliezer Rocha creo que fue el anotador en ese remate que pegó ahí en el poste y recogió entonces Rocha el balón y lo envió al fondo de los cordeles ahora nuevamente el equipo de Selección Canoas que ha ingresado más ofensivo en esta segunda parte ahí recobrando nuevamente el balón el equipo de Selección Canoas abriendo allá hacia el otro sector donde viene Pablo Arias ahí caía Arias no hay falta y se viene entonces el equipo de San Juan de Grecia en contraataque allá enviando balón para Didier Alvarado se va a meter Alvarado al área viene remate por parte de Alvarado el balón lo envía desviado el guardameta Josep Álvarez y se va a cobrar entonces el saque de esquina a favor del equipo de San Juan de Grecia estamos ya en seis minutos de esta segunda parte el marcador es de tres por dos ahora tres por dos a favor del equipo de San Juan de Grecia arriba San Juan de Grecia tres por dos ante Selección Canoas que rápidamente ha descontado en esta segunda parte allá se va a cobrar entonces el saque de esquina allá tratando una volea por parte del jugador de San Juan de Grecia el balón se escapa por la raya final para un saque 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 de puerta para el equipo de Selección Canoas en esta segunda parte allá sacó entonces el equipo de Selección Canoas allá Germán Berrocal entregando para Pablo Arias tocando la pelota el equipo de Selección Canoas que ha entrado un poco más ofensivo en esta segunda parte y ahora quita la pelota el cuadro de San Juan de Grecia no llega muy largo recobra el balón el balón el cuadro de Selección Canoas lo vuelven a perder y ahora se pelea en el centro del terreno de juego ahora están sirviendo acá para Franklin Ferrofino que viene Ferrofino ahí llegaba Zamora ahí trabonea la pelota le queda nuevamente al jugador de Selección Canoas que mete balón hacia adelante va a llegar fácil a mano sobre el guardameta Cambronero ahora bota el balón el Cambronero para que sea atendido entonces el jugador de San Juan que está con problemas está atendido ahí en el terreno del juego todo esto pasa en ocho minutos en ocho minutos de esta segunda parte cuando es fuerte el sol acá que nos encandila un poco así que encuentro suspendido estamos tres por dos en el marcador arriba el equipo arriba entonces el equipo de San Juan de Grecia ante Selección Canoas tres por dos allá está recibiendo la atención entonces el jugador de San Juan de Grecia quien quedó con problemas en esa última jugada en esta transmisión de futbol de más desde el estadio Eliezer Pérez Conejo de Sarchí con el fútbol de la segunda B del INAFA así que ahí está dando la indicación el señor Porras de que sea atendido fuera del terreno de juego el jugador de San Juan de Grecia ahí se queja de un fuerte dolor el jugador de San Juan que va a terminar de recibir la atención fuera del terreno de juego es precisamente Ronald Zamora el que está abandonando el terreno de juego para recibir entonces la atención médica así que se va a reanudar el juego allá devuelven la cortesía balón que le va a llegar entonces al guardameta Maynore Cambronero que se prepara para hacer el saque de puerta ya lo hizo Cambronero balón hacia adelante allá que la pelea de cabeza buscándola Didier Alvarado balón en el centro del terreno de juego en poder del equipo de selección Canoas que inicia la descolgada acá con su capitán Arón Cordero allá Cordero cambiando de sector buscando a Germán Berrocal Berrocal golpeaba de cabeza el balón se va desviado para un saque de puerta hay saque de puerta entonces para el equipo de San Juan de Grecia parece que no se va a recuperar Ronald Zamora así que tendrá que haber variante en el equipo de San Juan así que sale por lesión entonces Ronald Zamora vamos a ver cuál será el jugador que ingrese en sustitución de Zamora ya Germán Berrocal perdiendo la pelota ahí recobrando el balón precisamente Carlos Alfaro se va por la raya lateral para un saque de manos ahí saque de manos entonces para el equipo de selección canoas en esta segunda parte pierde selección canoas dos por tres ante San Juan de Grecia ahí cae otra vez un jugador del equipo de selección canoas ahí le sacan la amarilla entonces al capitán Venegas en el cuadro de San Juan de Grecia así que le ponen la amarilla a Venegas en el cuadro de San Juan de Grecia se va a cobrar ahora tiro libre ese tiro libre entonces para el equipo de selección canoas balón que va a llegar ahí al área precisamente con la pelota aria se mete allá al área se viene balón al centro remata gol 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 por parte del equipo de selección canoas ahí en un toquecito elegante por parte de German en perrocal para decretar entonces en doce minutos doce minutos de esta segunda parte el tres por tres así que tres por tres ahora es el marcador entre selección canoas y el equipo de San Juan de Grecia y estamos como empezando entonces allá nuevamente el equipo de San Juan con arroyo así que se ha visto sorprendido el equipo de San Juan de Grecia con esas anotaciones rápidas por parte de selección canoa en esta segunda parte que han empatado entonces en el marcador tres por tres allá recuperando el cuadro de San Juan nuevamente Zamora que ya ingresó al terreno de juego ahora cae jugador allá también cayó otro jugador del equipo de San Juan así que ingresó entonces Ronald Zamora al terreno de juego completa los once hombres el cuadro de San Juan de Grecia así que rápidamente en esta segunda parte el equipo de selección canoas ha empatado el marcador acá en el Pérez Conejo de Sarchi se va a cobrar entonces el tiro libre ese para el equipo de San Juan de Grecia ya recortando la parte baja del equipo de selección canoas que se viene rápidamente en contraataque ya tiene que pararse firme el jugador de San Juan que avanza ya se mete a territorio a territorio de selección canoas allá estaba en posición adelantada dice Don Roberto Chacón se va a cobrar tiro libre entonces para el equipo de selección canoas se va a efectuar la variante entonces hay variante en el cuadro de San Juan de Grecia allá está abandonando creo que es el número 8 el jugador que abandonó sale el 22 también en selección canoas se trata de Anthony Fernández y el número 7 también Franklin Ferrufino están abandonando el terreno de juego vamos a ver de quién se trata entonces los 12 jugadores en el equipo de selección canoas el 29 es Luis Carlos Alfaro el 29 es Luis Carlos Alfaro y el otro que tiene la pelota es el número 6 Daniel Campos que también ingresó en esta segunda parte en el cuadro de selección canoas que hizo 12 variantes allá cae el jugador de canoas pedían penal así que se puso interesante el juego en esta segunda parte vamos a ver si divisamos el jugador de San Juan que ingresó al terreno de juego salió el número 8 precisamente creo que fue Carlos Alfaro el jugador que salió ya les vamos a corroborar entonces el jugador de San Juan de Grecia entonces que ingresó al terreno de juego allá caen los jugadores estamos 3x3 3x3 es el marcador ahí para contestarle a Jehová Rojas que nos pregunta el marcador 3x3 está el marcador en el tiempo tiempo de juego 16 minutos 16 minutos de esta segunda parte allá se va a cobrar tiro libre y es a favor del equipo de San Juan de Grecia viene balón allá al área ahí caía un jugador del equipo de San Juan el balón pasado se va por la raya final para un saque 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 de puerta para selección Canoas que ya está saliendo ahí rápidamente metiendo balón para Germán Berrocal viene Berrocal golpeando ahí de pecho el balón va a llegar fácil a manos de Maynor Cambronero guardameta del equipo de San Juan de Grecia que sale jugando allá hacia el otro sector allá con precisamente con el jugador André Agüero allá San Juan por aquel sector derecho en relación a su ataque tratando de ilvanar la jugada para meterse ahí al área del equipo de selección Canoas se recorta bien se para bien la parte baja del equipo de selección Canoas quita la pelota el equipo de San Juan viene en contraataque ahí buscando perfil de remate retrasan el balón se venía contra remate por parte de Arroyo y ahora es el equipo de selección Canoas en respuesta acá con Germán Berrocal en el área y sirviendo el pase de la muerte recorta bien Agüero en el equipo de San Juan de Grecia sigue Agüero con la pelota ahí le llega la marca el jugador de selección Canoas hay falta por parte del equipo de selección Canoas se va a cobrar tiro libre el tiro libre es entonces para el equipo de San Juan de Grecia en el fútbol de la segunda vez del INAFA en esta transmisión de fútbol y más ahí con Ronald Zamora viene Zamora ya quitando adversarios ahí le quitan la pelota y se viene Canoas se viene Canoas entonces en ataca y tocando el balón para este número 8 en el equipo de selección Canoas se trata de Arón Cordero el capitán allá enviando balón hacia el otro Cordero allá cae el jugador de selección Canoas y ahora es el equipo de San Juan de Grecia quien está recuperando la pelota el balón se va a ir por la raya lateral no, no se fue ahí nuevamente el cuadro de San Juan metiendo para Didier viene Didier loviando el balón y el balón se escapa por la raya final ahí pudo haber estado entonces la cuarta anotación caprichosamente el balón se fue por la raya final para un saque de puerta saque de puerta a favor del equipo de selección Canoas allá recortando el cuadro de San Juan de Grecia que avanza nuevamente y ahora no llega muy largo le quitan el balón es el equipo negro de selección Canoas quien se viene en contraataque ahí metía en el centro el balón queda en poder del capitán Venegas en el cuadro de San Juan de Grecia ahora sirviendo acá para Ronald Zamora el jugador de San Juan buscando a Didier Alvarado ahora Alvarado sigue con la pelota sirviendo allá para Zamora en el cuadro de San Juan se viene la bola al centro allá recortaba la parte baja del equipo de selección Canoas que se viene entonces saliendo en esa jugada ahora es Cordero Alón Cordero ahí metiéndole velocidad ahí filtran balón para el recién ingresado Daniel Campos va a meter balón al centro Campos allá llegaba Arias no logra hacer contacto correctamente con el balón y se va el balón entonces por la raya final para un saque de puerta hay saque de puerta entonces para el equipo de San Juan de Grecia allá va a ser Maynore Cambronera entonces sirviendo balón acá para Ronald Zamora Zamora ya tocando el balón buscando acá a Venegas Venegas de espalda Marco ahora toca ahí para Zamora Zamora se viene con arroyo allá nuevamente para Zamora se viene en ataque el cuadro de San Juan de Grecia ya balón al centro remate por parte una o dos veces en el cuadro de San Juan el balón se va por encima del horizontal el jugo cerca nuevamente el equipo de San Juan en esa llegada por parte del equipo de San Juan de Grecia que vuelve a meterse en el partido luego de verse sorprendido por esas dos anotaciones en el arranque de esta segunda parte allá saliendo nuevamente el cuadro de selección canoas ahora retrasan el balón allá tocando buscando al jugador Jerry Calvo balón que le va a quedar nuevamente al cuadro de San Juan de Grecia allá con Venegas el capitán en el centro del terreno de juego buscando a Zamora por este sector derecho lo hace bien Zamora nuevamente balón para Zamora se viene el cuadro de San Juan de Grecia nuevamente ahí en contraataque se va a meter al área y mete en la pierna y el balón lo va a recobrar Venegas en el cuadro de San Juan de Grecia ahora mete el balón de profundidad allá al área llega despejando la parte baja de selección canoas antes había posición adelantada y es lo que se cobró por parte del equipo de selección canoas que sale jugando acá con el recién ingresado precisamente el 29 que es Luis Carlos Alfaro allá para Pablo Arias viene Arias con la pelota apoyándose ahí con ese número 18 que es Giovanni y Acumino ahora sirve en balón de profundidad hacia aquel otro sector donde corre el jugador de San Juan de Grecia llega primero y golpea la pelota el jugador el jugador de selección canoas el balón se va por la raya final para un saque de puerta ahí saque de puerta entonces para el equipo de selección canoas ahí cuando daba la impresión que era precisamente el jugador de canoas quien enviaba el balón por la raya final se cobró el saque de puerta ahí está recobrando la pelota el equipo de selección canoas ahí con este que ingresó Luis Carlos Alfaro en la segunda parte nuevamente ponen a correr a Luis Carlos Alfaro va a llegar Zamora ahí a cubrir el balón el balón se va por la raya final para un saque de puerta saque de puerta para el equipo de San Juan de Grecia va a haber variante en el cuadro de San Juan de Grecia vamos a ver de quien se trata entonces la variante va a ser Zamora entonces Ronald Zamora el que sale de cambio Ronald Zamora entonces es la variante en el cuadro de San Juan de Grecia así que el número 23 está ingresando Josué Cruz Josué Cruz ingresó entonces en el cuadro de San Juan de Grecia nos sorprende la variante porque las últimas llegadas por parte del equipo de San Juan había sido por parte de San Juan de San Juan va a notar gol 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 por parte por parte del equipo de San Juan cuando se juegan exactamente 25 minutos 25 minutos de esta segunda parte nuevamente se va arriba en el marcador el cuadro de San Juan de Grecia en ese balón en ese balón que enviaron ahí de profundidad se quitó bien al guardameta el jugador San Juaneño y luego nada más se tuvo que hacer el toque de balón para que ingresara al fondo de los cordeles precisamente Anthony Arroyo con su segundo gol personal en el juego Anthony Arroyo entonces puso el 4 a 3 en una tarde bonita de fútbol acá en el Pérez Conejo de Sarchí y tarde de goles también allá nuevamente el cuadro de San Juan de Grecia le pitan la falta le pitan la falta entonces al jugador de Selección Canoas y se viene entonces el tiro libre el tiro libre es para el equipo de San Juan que logra retomar ahora el retomar el marcador de 4 por 3 siempre ha ido arriba en el marcador el cuadro de San Juan se vio amenazado ahí por parte de Selección Canoas y ahora en piernas de Anthony Arroyo nuevamente se logra poner arriba en ese 4 por 3 a favor del equipo de San Juan de Grecia se va a cobrar saque de manos el saque de manos es para el equipo de San Juan de Grecia ahí está lesionado ahí jugador tendido en el terreno de juego encuentro suspendido cuando ya jugamos 27 minutos 27 minutos en el tiempo 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 de juego el marcador es de 4 4 por 3 arriba el equipo de San Juan de Grecia ante Selección Canoas allá retrasando el balón el equipo de Selección Canoas enviando hacia adelante ahí la pelea Pablo Arias con el San Juaneño hubo falta y es a favor del cuadro de Selección Canoas ahí se va a venir otra amarilla entonces para el número 3 de San Juan de Grecia Mauricio García y hay roja ya tenía amarilla ya tenía amarilla entonces se va expulsado se va expulsado entonces el jugador de San Juan así que entonces se queda con 10 jugadores se queda con 10 el equipo de San Juan allá metiendo balón de profundidad del cuadro ahí había mano por parte del jugador de Selección Canoas que se va a ganar en la amarilla y es para Germán Berrojal me parece vamos a ver Germán Berrojal se gana la tarjeta amarilla ahí por meterle las manos al balón así que en 29 minutos a falta de 16 minutos para la culminación del partido vamos a ver algo van a conversar allá con el línea Denilson Sosa hay algo le informa entonces el asistente así que vamos a ver a quién vamos a ver de quién se trata entonces está el guardameta Mainor Cambronero con problemas tendidos encuentro suspendido estamos 4 por 3 arriba el equipo de San Juan de Grecia en este encuentro bonito lleno de goles de expulsados así que de una tarde bonita soleada poco de viento también a veces nublado ya tenemos en el tiempo corrido 30 minutos ya se ya se puso de pie el guardameta Cambronero se va a reanudar las acciones acá en el Pérez Conejo de Sarchí a todo esto entonces San Juan de Grecia jugando con 10 jugadores debido a la expulsión de Mauricio García defensor en el cuadro de San Juan de Grecia allá va a ser Agüero el que despeje envían balón hacia adelante acá tratando de dominarla el número 24 es Carlos Obando que había ingresado también había ingresado en esta segunda parte Carlos Obando en el equipo de San Juan de Grecia ya con la pelota en el círculo central del terreno de juego el equipo de selección Canoas allá tocando tocando el balón el equipo de selección Canoas ahora es Pablo Arias sirviendo hacia aquel sector derecho ahora se viene contra remate y que va a llegar fácil a manos del guardameta Maynor Cambronero en el equipo de San Juan de Grecia que se prepara ya hizo su despeque balón elevado allá que va a buscar Edidier Alvarado allá se le perdió el balón a Edidier el balón es recuperado nuevamente por el equipo de San Juan de Grecia ahora votan al San Juan y va a haber tarjeta amarilla y roja hay tarjeta roja para el jugador del equipo de selección Canoas así que se queda con 10 también el equipo de selección Canoas me parece que fue Jürgen Miranda vamos a corroborarlo el expulsado así que en 32 minutos de esta segunda parte ambos equipos se quedan con 10 jugadores expulsado entonces allá están atendiendo entonces al jugador de San Juan de Grecia allá cuando está saliendo el expulsado acá por el marco de minor cambronero así que entonces se quedan ambos equipos con 10 jugadores el marcador es de 4 por 3 de 4 por 3 a favor del equipo de San Juan de Grecia vamos a ver entonces de quien se trata el jugador de selección Canoas cuando se va a cobrar tiro libre se va a cobrar tiro libre para el equipo de San Juan de Grecia así que tenemos 33 minutos en el tiempo tiempo de juego allá el balón se va a escapar en la raya final para un saque de puerta el saque de puerta entonces es para el equipo de selección Canoas así que se cobra entonces el saque de puerta que no llega muy largo allá dominios del equipo de selección Canoas que está recobrando la pelota allá en el centro del terreno de juego ahora sirviendo hacia adelante tiene que salir rechazando Agüero en el cuadro de San Juan de Grecia envía el balón por la banda lateral para un saque de manos que es para selección Canoas allá nuevamente el balón se va por la raya lateral hay saque de manos para el equipo de San Juan de Grecia allá con la pelota Didier Alvarado de espaldas a Marco ahí se apoya atrás con su compañero que enviaba balón hacia adelante envían ahora el balón por la banda lateral para un saque de manos el saque de manos nuevamente para el equipo de San Juan de Grecia allá tratando de dominar el cuadro sanjuaneño metiendo balón hacia adelante allá buscando al jugador recién que ingresó en el cuadro de San Juan que era Carlos Obando y recobra nuevamente el equipo de San Juan de Grecia allá con Venegas viene Venegas enviando balón nuevamente para el jugador Obando llega primero a la marca el jugador de selección Canas envía el balón por la raya final 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 para un saque saque de esquina hay saque de esquina a favor del equipo de San Juan de Grecia que está ganando está ganando acá en el Pérez Conejo cuatro por tres cuatro por tres es el marcador a favor del equipo de San Juan de Grecia que allá va a cobrar el saque de esquina ya se cobró el saque de esquina balón al área allá el guardameta del equipo de selección Canoas Joseph Álvarez con manos de mantequilla no logró atrapar la pelota y se le escapó para decretar otro saque de esquina ahora será por el otro sector donde se cobre el saque de esquina allá en el marco del equipo de San Juan de Grecia ya nuevamente balón para el jugador de San Juan que se anima al remate el balón pasa por todo el frente del marco escapa por la raya final para un saque de puerta hay saque de puerta entonces para el equipo de selección Canoas hay jugador con problemas en el terreno de juego es el capitán Venegas en el cuadro de San Juan de Grecia allá llega a conversar con él el referé principal de precisamente Roberto Chacón así que encuentro detenido cuando ya nos acercamos al minuto 37 de esta segunda parte minuto 37 ya se reanudan las acciones en el equipo de selección Canoas ahí retrasando el balón ahí jugándola con Jerry Calvo allá golpea de cabeza el cuadro de San Juan de Grecia peleando la pelota el capitán venegas ahora sirviendo allá hacia el otro sector donde está allá es Lizano allá cae Lizano la pinta al revés el referé principal ese para el equipo de selección Canoas dice que el balón había abandonado el rectángulo el balón nuevamente por fuera y se va a cobrar entonces allá a favor del cuadro de selección Canoas allá intentándola la hace bien el jugador de Canoas se mete al área la va a retrasar va a golpearla ahí en la manica el jugador de selección Canoas y le pitan el primer strike del juego al jugador de selección Canoas ahí que abanicó la pelota y se escapó una importante jugada allá se viene en contraataque entonces el cuadro de San Juan de Grecia allá metiéndose al área allá metiendo balón al centro ahí buscando la Vidier llega primero el jugador de selección Canoas se deja la pelota y sale rechazando allá allá nuevamente el cuadro de San Juan de Grecia atacando acá por el sector izquierdo en relación a su ataque allá la deja pasar el jugador de San Juan de Grecia le va a quedar se va a animar al remate lo hace el balón se va por encima del marco de Joseph Álvarez para un saque saque de puerta para el equipo de selección Canoas allá está sacando la está perdiendo el capitán Venegas allá se viene en ataque le pitan la falta al jugador de San Juan de Grecia se va a venir entonces se va a venir el tiro libre el tiro libre entonces es para el cuadro de selección Canoas ya en 40 minutos 40 minutos de esta segunda parte a falta de 5 más reposición acá cuando nos vuelve a pegar el sol de frente así que se va a cobrar el tiro libre para el equipo de selección Canoas allá se vino remate que se va a un costado del marco del guardameta Maynor Cambronero para un saque de puerta le va a venir entonces el saque de puerta de Cambronero buscando a Didier Alvarado allá por aquel sector izquierdo se viene en ataque nuevamente balón para Alvarado ahí para el centro no llegó a hacer contacto con la pelota Carlos sobando allá nuevamente el balón para el equipo de San Juan de Grecia la deja que salga y ese entonces se saque de manos para el equipo de San Juan de Grecia ahí cuando no se reanuda el juego allá Didier Alvarado con la pelota en el área tratando de meterse al área del equipo de Selección Canoas le llegan a la marca uno dos allá se lo quita lo hace bien Didier Alvarado quitándose dos jugadores ahora meten ahí hacia el centro ahí recorta el equipo de Selección Canoas entregando ahora para Pablo Arias se viene Arias entonces con la pelota sirviendo ya hacia el otro sector y ahora es el equipo de Selección Canoas metía balón hacia delante ahí recortó bien la parte baja del equipo de San Juan de Grecia que ya traspasa el centro del terreno de juego ya en territorio de Canoas y el balón nuevamente en poder del equipo de Selección Canoas ahora por el otro sector con Germán Berrocal vamos a ver qué hace Berrocal allá le corren a un costado le entrega el balón allá no va a llegar el jugador de Canoas se va por la raya afinada para un saque saque de puerta en esta recta final del juego ya minuto cuarenta y dos el marcador es de cuatro por tres cuatro por tres arriba arriba el equipo de San Juan de Grecia cuatro a tres ante Selección Canoas ahí nos reportan Osa dos goles Cotobrusero así que ahora hay dos jugadores allá tendidos gracias a Jorge Paul Larios Cruz que nos envía ese marcador Osa dos Cotobrusero allá en la zona sur del fútbol de la segunda B del INAFA allá está con problemas el jugador ambos jugadores en el equipo en el equipo de Selección Canoas y de San Juan de Grecia ya se puso de pie el jugador de Selección Canoas ahí se pone de pie entonces Didier Alvarado le muestran la tarjeta amarilla al jugador del equipo de San Juan de Grecia también nos informan que Jorge Paul Larios nos dice que un gol el equipo de Atillo Quepo Cero así que el equipo finalista de Quepo Cambote saca entonces la victoria también Danilo Castillo ahí nos dice vamos Canoas allá va a venir balón entonces al área del equipo de San Juan de Grecia allá se pelea ardorosamente el balón nuevamente para San Juan para el equipo de Selección Canoas se vino al remate se va por encima del horizontal para el saque de puerta vamos a ver cuánto van a dar en el alargue tenemos 44 ahí va a dar la indicación me parece el referee principal ahí mirando su cronómetro antes va a haber variante en el equipo hay variante entonces hay variante entonces en el equipo de San Juan de Grecia va a salir Didier Alvarado del terreno de juego así que sale Didier Alvarado en otro de los cambios entonces hay que ganar dice Danilo Castillo Danilo Castillo que le va al equipo de Canoas ya nuevamente el equipo de San Juan de Grecia en ataque allá nuevamente el equipo de San Juan de Grecia se vino al contraremate allá que se lleva el guardameta Josep Álvarez que ya hizo su saque así que ingresó Josep Jiménez Josep Jiménez allá se viene el contraremate que se va por encima del horizontal así que el que ingresó en San Juan de Grecia fue Josep Jiménez este precisamente que tenemos acá en cámaras es el jugador que ingresó en esta segunda parte en esta recta final del juego no sabemos cuánto dio de más en reposición el referee principal allá el equipo de San Juan de Grecia hizo un ataque antes había posición adelantada allá se va a venir entonces algo en el banquillo de San Juan de Grecia allá están sacándole tarjeta Don Henry Alfaro al técnico al técnico de San Juan de Grecia le dan lo pintan también de amarillo y se va a renovar el juego allá con un tiro libre para el equipo de Selección Canoas el balón allá trata de recuperarlo el San Juaneño se va por la raya lateral para un saque de manos que es para Selección Canoas allá recobrando entonces la pelota del equipo de Selección Canoas sale rechazando con todo enviando balón hacia adelante allá con la pelota peleándola Carlos Sobando ahí le pitan la falta ahí le pitaron la falta al San Juaneño entonces es a favor del cuadro de Selección Canoas que se viene en contraataque acá enviando hacia adelante ahora es Venegas capitán del equipo de San Juan que cubre la pelota ahí lo bota así que queda con problemas el jugador Venegas cuando ya tenemos en el tiempo corrido 47 minutos de esta segunda parte en el tiempo tiempo de juego el marcador dice que es de 4 por 3 a favor del equipo de San Juan de Grecia ante Selección Canoas allá Venegas el capitán en el cuadro de San Juan de Grecia Cristian Venegas va a recibir la atención de sacar este resultado el cuadro de San Juan de Grecia estaría sumando 3 puntos para llegar a 7 puntos y empatar entonces en puntaje al cuadro de San Rafael de Poas que también tiene 7 puntos el cuadro de Nativet San Carlos está con 10 y arriba está el cuadro de Sarchí con 16 puntos en la tabla de clasificación de el fútbol de la segunda vez en el grupo de Alajuela allá se va a cobrar entonces el tiro libre para el equipo de San Juan de Grecia allá van a enviar el balón hacia el otro sector allá en el sector izquierdo en relación al ataque allá están recuperando la pelota el cuadro de Selección Canoas ahí con Pablo Arias ahí recortando bien entonces el cuadro de San Juan de Grecia con intermedio de Josué Cruz el balón se escapa por la raya lateral para un saque de manos viene el saque de manos por parte del equipo de Selección de Canoas ahí recortando de cabeza Daniel Campos precisamente Jose de Jiménez allá jugando con la pelota ahí peleándola entonces el balón ardorosamente allá se va ahora hacia el centro del torneo de fuego caía el San Juan no hay pito balón para Germán Berrocal ahora sí pito y ese tiro libre entonces para el equipo de San Juan de Grecia cuando ya en el tiempo corrido yo tengo 50 minutos y se va a cobrar entonces el tiro libre para el cuadro de San Juan de Grecia allá el capitán Benegas sosteniendo la pelota recuperándola el cuadro de Selección Canoas mete en balón hacia adelante ahí sale recortando enviando el balón por la raya lateral concediendo saque de manos para el equipo de Selección Canoas ahí para Germán Berrocal viene Berrocal ahí entregando para atrás el balón ahora se vino contra remate el balón se va por encima del horizontal para un saque de puerta saque de puerta para el equipo de San Juan de Grecia hay jugador con problemas ahí cuando nos vuelve a dar de frente el sol acá el público pidiendo tiempo el público que se ha hecho presente aquí al estadio Eliezer Pérez Conejo en esta tarde de domingo hay tarjeta amarilla entonces en el cuadro de San Juan ahí gracias a Marina López excelente transmisión nos dice así que hay tarjeta amarilla en el cuadro de San Juan de Grecia recordemos que estamos con 10 jugadores cada equipo allá llega a conversar algo en línea allá llega a conversar algo en línea con el referente principal va a haber entonces una amonestación me parece no ahí llega a conversar a decir algo el referente principal al banquillo allá va nuevamente al banquillo entonces de San Juan de Grecia ahí llama la atención al banquillo de San Juan de Grecia y se va entonces a reanudar el juego estamos 4 a 3 arriba San Juan de Grecia cuando en este momento atención atención finaliza finaliza el juego acá en el Pérez Conejo de Sarchí ha ganado San Juan de Grecia 4 por 3 a selección canoas nosotros nos retiramos agradeciéndoles por supuesto su amable sintonía será hasta otra nueva transmisión de fútbol y más con el fútbol de la segunda B de Linafa 4 por 3 ha ganado entonces San Juan de Grecia ante selección canoas acá el público enviando saludos a Isabel en New Jersey a Isabel Franklin Hidalgo acá el público nos dice que lo saludemos está allá en New Jersey con mucho gusto entonces el cordial saludo acá en la finalización de esta transmisión gracias a todos buenas tardes bendiciones ganó San Juan de Grecia 4 a 3 a selección canoas gracias